Saludos cordiales, amigos espectadores de la televisión de Galicia, desde el estadio Sausalito en Viñadomar, Chile, donde dentro de pocos intres va a celebrar el duodécimo partido de la Copa América de Fútbol entre dos históricos, no solo el fútbol sudamericano de donde el fútbol mundial. Nada menos que cinco campeonatos del mundo entre dos selecciones, Brasil e Uruguay. Ahí tienen precisamente el portero uruguayo, Alves, que hay alineación ya decidida por parte de Uruguay, va a jugar Alves, Reveles, Moas, Sanguinetti, Castro, Dos Santos, Fraccia, Morán, Méndez, William Gutiérrez e Borges. Por parte de Brasil, inicialmente están Zafarel, Cafu, Ricardo Rocha, Gotardo, Franco, Mauro Silva, Maciño, Neto, Renato, Rai e Joao Paulo. Va a dirigir o partido o argentino Juan Carlos Lozao. Anteriormente este encontro disputó ese partido Colombia-Bolivia, que remató con empate a cero goles. Momentáneamente este grupo B está encabezado por Colombia con tres puntos, seguido de Bolivia-Uruguay a Brasil con dos, en fecha estaba Ecuador con un solo punto. Ya comenzó o partido, está a izquierda de las imágenes. A selección de Uruguay, e a dereita o conjunto brasileiro de Paulo Roberto Falcao. Segundo partido para Brasil, que derretó uno partido inicial a Bolivia, dos un, e tercero para Ecuador, perdón, para Uruguay, que empató con Ecuador a un tanto, e o mesmo resultado diante do conjunto boliviano. Controla Uruguay por mediación de Morán. Ahí está Jorge, un habilidoso punta, e indica falta contra Brasil o argentino Lozao. A selección de Uruguay, que nos dos partidos que chegou hasta agora, contra Ecuador e contra Bolivia, defraudou enormemente os numerosos afeccionados que agarnaban que este conjunto, que o que ten máis títulos de Copa América 13, hiciera un bom papel. Está prácticamente cheo de público este estadio, está usalito con capacidades para de Sanamemir afeccionados. O balón sobre o número seis de Uruguay, dos santos, que envía finalmente, moi desviado por riba, da portería de Tamparel. Brasil presenta un só troco no conjunto inicial con respecto ao cadro que derrotou a Bolivia. O número 18, Rai, que é un home irmão de Sócrates, aquel sensacional centrocampista da selección brasileira, de final dos setenta principios dos oitenta, e tamén presente no Mundial de México, no oitente seis. Presten atención a este jogador, o número 38, Rai, que vai formar punta de ataque junto con o número sete, Renato Esportaluz. Controlando o conjunto brasileiro, por medio do propio Renato, e aí está Mauro Silva. O balón sobre Franco. Maciño. Obo falta. Héctor Morán. E vai sacar a selección brasileira. Uruguay ten dos goles conseguidos nos dos partidos. Méndez de penalti, marcou fronte a Ecuador. E Castro. O número 5, diante de Bolivia. Atención a Neto. Fallou no despeche Rebeles. Controla Uruguay en defensa. E envió sobre Saquea. Trata de combinar con Borges. Cortou Brasil. Aí está Maciño. Indica saque de banda. O argentino Loutau. Para Brasil. E estáis un dos partidos máis agarrados por los afeccionados nesta Copa América. Sobre todo despois do intensísimo encontro de ontem entre Chile e Argentina. Atención a Neto, capitán. Envía directamente fora a esquerda da portería de Alves. Controlando Uruguay. Ainda nos da el terreno. Borges. Fugnaba con Capu. Balón para Uruguay. Racoto Santos. Borges nuevamente. O envío Longway. Fala de Chogo. De Peter Méndez. Controla nuevamente Brasil. Era Capu que tendrá que llevar Mauro Silva. Segue a selección brasileira. Por control Renato. Verde. Y antes de William Gutiérrez. Atención que ahí está Joao Paulo. Carabía. Fora de Chogo. Están llegando con gómez Punta Claros por parte de Uruguay. O número 13 Borges. O número 9 Méndez. Borges o número 13 jugador de 21 anos. Do Nacional de Montevideo. Méndez un gómez de 26. Do Defensor. Todos eles pertencentes a clubes da capital de Uruguay. De Montevideo. O destrador uruguayo. Lembren en Luis Cubilla. Se cumple o seu primer ano. O fronte do clube. Morán. Verdeu. Recupera. Moaz. O chogo moi embarullado nestes primeros minutos. Atención a Uruguay. O lanzamento lonchano. A cargo de Castro. O deseo me. Este ningún tipo de complicación para Claudio Zaffarel. Están jogando por parte de Brasileiros. O balón para Uruguay. Lembren que faltan homens da calidade, do carisma. De Careca, de Alemao, de Müller. De Romario, de Bebeto. Esta selección de Falcao está en fase de renovación. Jogando Mauro Silva para Rai. Ahí está o irmão de Sócrates. Recupera Uruguay. O balón para Borges. En fuga con Mauro Silva. Indica falta o coliseado Loustao. Que para seguir con a nosa relación anecdótica respecto aos coliseados. Un comerciante argentino cumplirá 44 anos de idade o sábado. Mañana sábado. Balón nuevamente para Uruguay. Que está tratando de imprimir máis velocidades a su acción. Do que oficio nos dos partidos anteriores. Ahí está controlando dos santos. Balón para Méndez. En fuga con Silva. De novo Uruguay. Castro tentaba irse. Hay moitísimas imprecisión por parte dos dos equipos. De novo Uruguay. Ahí está Frascia. Atención a Morán. O envío de Frascia. Tocó el neto. Pero continua o costo uruguayo. Sanguinetti. Recupera Martinho para Brasil. Renato en posición. Muy retrasada. No hay ningún hombre. En ataque para Brasil. Observen como ningun dos dos equipos se está mantendo a posición do balón. Durante moito tempo non se están elaborando apenas jogadas. Están se limitando partido a unha serie de rebotes. Sen sentido ningún no centro do campo. Por lo de agora únicamente destacar a acción de neto capitán brasileiro. No minuto 4. Que envío con apuros alves a córner. Estamos no minuto 9. Primero tempo. Grupo de la Copa América Brasil 0. Uruguay 0. Xógase en Viña do Mar. Localidade eminentemente turística. Que está a 120 kilómetros da capital. Santiago de Chile. Rebele. Xógase para Uruguay. Ahí está Ricardo Rocha. Apuros para Tafarel. O vestido de niña non indica córner. Aí saque de banda para o conjunto uruguayo. O último home que está con abrigo oscuro. É Luis Cubilla. Un home que militar no fútbol clube de Barcelona. Para por 1962. Pero con escasa torte no fútbol español. Vai sacar de esquina Borges. Con vio longo. Pero sem dificultades para Claudio Tafarel. Está presionando enormemente Uruguay. O son esclaves de Brasil. Xáenzé Neto. Xáenzé Renato. Rai. O João Paulo. Por lo de agora. Non está tendo ninguna opción clara. O equipo de Falcao. Echan a presión. Están exerciendo os uruguayos. Mesmo antes de que chegue Brasil. O seu mediocampo. O envío mal de Capú agora. E vai sacar Sanguinetti de banda para Uruguay. Balón de Morán. Sanguinetti. Controla Fratxia. Outra vez Morán. Este show Brasil é João Paulo. Capú. Capú. Ricardo Rocha. Mauro Silva. O contraataque brasileiro. Renato. En pugna. Gonzanguinetti. Ebranco. Autor de un dos goles do seu equipo. Frontia Bolivia. O trono de jogo de Martiño. Sobre Capú. Atención. O ataque brasileiro. Ben pesada a defensa uruguaya. Non hai bola de jogo. O centro. Tocou en Moa. E finalmente a córner. Aí teñen a unha mínima parte da hinchada de Brasil. Que non se está dando cita en gran cantidade aquí en Chile para esta Copa América. Lembren que Brasil é o actual posuidor deste trofeo que conseguiu no 89 precisamente no seu país en Brasil. O córner que lanza Neto. Moi pesado. Tocou en defensa uruguayo. Concretamente Morán. Ebalou novamente a esquina. Lanza con moitísimos efectos o córner. O capitán de Brasil Neto. Un jogador de 24 anos. Que actúa no Corinthians. Vean como están vendidos na área pequena prácticamente todos los córneres. Otra vez. Apuros para Alves. Pero aí está Alonjando. Méndez. De novo recupera Brasil. Ricardo Rocha. Convío de Neto sobre Renato. Aliantor su sanguinetti. Pero de novo Rocha. É o que controla. Martinho con Mauro Silva. Ricardo Rocha. Atención. Que se forma un pequeno lío. Pero finalmente envió Ben sobre Campuch. Branco. Toca de primeira para Renato. Otra vez Branco. O jogador boiciano italiano. Seguen as imprecisión. O Tomasinho. Mauro Silva. Branco. Atención. Atención a Renato. Atención a Renato. Está chegada. Atención a Renato. Atención a Renato. Atención a Renato. Atención a Renato. Último encontro. Precisamente. Diante de Uruguay. En Maracaná. Hai agora dos anos. Diante de 170 mil afeccionados. Brasil derrotou aos uruguayos. Con gol de Romario. Resultou-se a terceisimo. Cuarta edición deste trofeo. Agora en Chile. Disfrutase a número 35. Por parte de Uruguay. Non queda ningún nome. Que actuará en Brasil. Mentre. Que por parte canarinha. Están tres. O meta Tafarel. O número seis. Franco. E o número dos. Maracaná. Aí está chegando Uruguay. Atención a Borges. Non puido controlar. Maracaná. E xoga para Brasil. De novo recupera Uruguay. Borges. O homem máis rápido. De máis movilidade. Fráquia. O tiro. Do número seis. O uruguayo. Os dominios de Tafarel. O que sí se sabendo. É un partido bastante máis rápido. Do que foromos Uruguay en calor. O Uruguay-Bolivia. Mentre vemos a repetición do tiro de Fráquia. E mesmo o Brasil-Bolivia. Un partido bastante fróis. Encanta a calidade. Dos jogos. Marciño. Mauro Silva con Ricardo Rocha. Renato. Envío a derecha. Onde está Cafú. Cafú para... Ricardo Rocha. Gotardo. Marciño. Combina con Renato. Está sendo moi marcado en ataque. E retrasa a súa posición moitas veces para apoyar o centro campista. Franco. Indica Mau. O coletado argentino. Lo está. Sacará Uruguay. Un equipo que se joga bastante máis que Brasil en este partido. Porque... Y antes dos teóricamente inferiores. Ribáez se tivo anteriormente. Uruguay solamente sacou empates a un gol. Lembren. Con Ecuador. Y con Bolivia. Con Viuque corta Ricardo Rocha. Gotardo. Evalon para Cafú. Ricardo Rocha. Atrás. Sobre Tafarell. Gotardo. Ricardo Rocha. Brasil. Mantén en punta... A Renato... Errai. Joao Paulo... Mointitunas veces tamén en apoio. Renato. E sube con sumas facilidades. A patear sumas atentivas. Balón que recupera a Matiño. Revisan a Borges. Que ten una gran rapidez. E observen a Paulo Roberto Falcao. O destrador brasileiro. Que sustituiu despois do Mundial de Italia. A Sebastião Lanzaroni. Matiño llegando para Brasil. Longo a Renato. Corta a Sanguinetti. Morán. Borges. Atención. O pase. Sobre William Gutiérrez. Pero despecia Ricardo Rocha a córner. Banque de esquina para Uruguay. E Borges novamente disposto a lanzar. O pequeno pero habilidoso dianteiro do Nacional de Montevideo. O jogador máis joven de Uruguay sobre o torreo de jogo. Este número 13. 21 anos de idade. Banque de esquina para Brasil. Banco a media altura. E resiste para Brasil. Sin esto. A pugna de João Paulo. Por chegar. E vai sacar Uruguay. Marcais individuais. Por parte de Brasil. Matiño está con franquia. Capu está con Méndez. E controla Morán para Uruguay. Mal. O envío que recoye Claudio Tafarel. Minuto 38. Primero tempo. Segue o empate a cero. Un clausualito. Piña do Mar. Anteriormente. Tambén resultado de empate a cero. Entre Colombia. E Bolivia. E dicíamos anteriormente. Que se en Brasil faltan homens. La calidad e do carisma. E da trayectoria. Do que están actuando. En Europa. Que visitamente Uruguay. No nos cansaremos de repetirlo. A falta de homens. Como Rubén Paz. Como Francesco Lí. Como Rubén Sosa. Tengo Echea. O Alza Mendi. Con respecto a anteriores torneos. Antonio Alza Mendi. Cuando se retira dos fútbol. Sustamente en esta época. Atención a tiro de franquia. Degue o embarullamento. O atletanamento de homens. Atención a tiro de franquia. O apetanamento de homens. 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 Renato para Brasil. O balón de Moas Sobre Méndez Segue controlando el balón Uruguay Moas, o capitán Revelez Sanguinetti Morán Trae el balón, segundo indicó Chil de línea Ese indicó Lozado O chile de línea de esta banda Carlos Maciel de Paraguay Guarda un enorme parecido Con un colisado español Con Joaquín Ramos Marcos O Salmantino que citou A pasada final da Copa do Rey Entre Atlético de Madrid e Mallorca Lo envió agora de Maciño Demasiado longo sobre Branco E balón fora Sacará a Uruguay Nada que destacar Unos 20 minutos que levamos de partido Entre Brasil e Uruguay Que por lo de agora non están facendo nada Sumar puntos O resultado O Boixolo Debe quedar en segundo término O lanzamento Que chega para Tafarel En cargo de Julián Gutiérrez Ricardo Rocha Para Brasil Gotardo Recha Rai Recupera Morán Para Uruguay Una con Rai Indica falta O colisado argentino O balón para Facha Envía Franco Directamente para Volverá a sacar Uruguay No Lo Gustavo Lo Gustavo indica Que saca Brasil Contradición Entre Olinier E o árbitro E sacan Os amarelos O balón para Joao Paulo Una con Sanguinetti Falta de Sanguinetti O jogo está interrumpindo En numerosas ocasiones Esas marcajes férreas Dos dos equipos Están propiciando Muitísimo contacto físico O campo tampoco es de Grandes dimensión Están muy apretonados los homens Tocó Renato Veniamán Pero recupera Mauro Silva para Brasil Cafú Renato Recupera Neto para Brasil Mal Cortó Moa Y ahí está Borges Activísimo Tanto en ataque Como en centro de campo Morán Obo falta Cargo de Rai Creo que se debe estar votando Bastante de menos A gran calidad individual Que atesoran Los homens que están actuando No fútbol europeo Sobre todo por parte de Uruguay Luis Cubilla no cuenta con ningún de estos Jogadores O centro sobre área Brasileira No puede llegar Méndez Controla Rai Sobre Mauro Silva Renato Empuna Con Moa Hoy se ven Renato Busca apoyo en Mauro Silva Pero corta Rubén Dos Santos Ahí saque de banda Nuestro hecho partido Observen Hasta mañana Dos mismos jornalistas Que están siguiendo partidos Y no todos Solo de ahora Aburrimento Nada Que se pareza O encontro Que ontem disputaron Chile-Argentina Victoria-Argentina Por un cero En un partido Que se encer De enorme calidad De vistoso Desculpa Si fue intenso Y vibrante O centro O ahora portería De Alves O control de Branco Ahora tocou Capú Es balón para portero uruguayo O campo de Salsolito Prácticamente cheo No le es más Es decir Que este recinto Puede albergar Un 19.000 afeccionados En general En general Los campos Tirenos Son bastante Antigos Fueron renovados A la por 1972 Con motivo Lo mundial En este país Realmente Están Un tanto Desbordados Especialmente Para asunción Para asunción Dos medios Uruguay Uruguay Mauro Silva O tome O tome punta De Uruguay Están ayudando O campo Que trata De conter a Brasil Franco Cambio a dereita Onde está Capú Esa es un hombre Que tiene más libertades De movimentos Por parte brasileira Mauro Silva Capú O centro Controla Renato Taconazo Branco E balón Por la dereita De Alves Este es Branco Claudio Ibrahim Vaz Leal Nada menos 27 anos De idade O jogador Que ten Máis internacionalidades Con Brasil Onde cumple O partido Número 40 Este defensa Lateral Que milita No xerba de Italia Anteriormente Piso No porto De Portugal Uruguay Llegando en defensa Minuto 28 Deste primero tempo Segue a igualada A cero goles Nesta fría jornada De Viña do Mar Ahí está Borges Recupera Capú O envío Cará Renato Con moitas dificultades Non aplica Le da vantage Lo estáo Segue Brasil Controlando o jogo Gotardo Neto Hoy si no me está Haciendo este cerebro Que fue Yante de Bolivia Franco Cuna Comorán Valor para Brasil Atrás Donde está Gotardo Tengo muchísimas Precauciones En defensa Brasil Tanto Gotardo Como Ricardo Rocha Están Estáticos En la posición defensiva Que no se incorporan Para nada Ataque O balón de Rai Sobre João Paulo Atención Gol Gol de Brasil Acaba de marcar Brasil Nuna jogada Tremendamente hábil Por parte Do jogador Dovari de Italia Minuto 29 Primero tempo E João Paulo Acaba De adiantar No marcador O seu equipo Vechan Que hábil Que listo João Paulo Elevando Sobre a saída De Alves Para evitar Que o porteiro O arqueiro Como se chama En Sudamérica O guarda meta De Tibera O lanzamento A pique de chegar Xa O minuto 30 Brasil Uruguay 0 Venga Luiz 26 anos de idade Que cumple O seu partido Número 12 Con a selección De Brasil Podería se denominar Este resultado Momentáneo Como Aleido mínimo esforzo Porque Brasil Apenas inquietara A Alves Únicamente Aquele tiro Loncana No minuto 4 De Neto Finalmente João Paulo Acaba De desnivelar La balanza Para o equipo Brasileiro Parece que vai Lanzar Branco Directamente Observen a distancia Cara meta Un hombre De potentísimo Lanzamento Con perna Esquerra Pero en esta ocasión Era muy difícil Que se desprenderá Alves Porque estaba Poco más adiante Do círculo central Verde Uruguay Momentos de desconcerto Para concierto De Luis Cubilla Ahí está Rai Balón De Sanguinetti A Fernando Alves Estaba Casi anunciado Que O único gol Que por lo de agora Campeano marcador Tinha que chegar No acción De mérito personal Esta Correo a cargo De João Paulo Ahí está Rai O tordo pase O goleador E o balón Para Mauro Silva Indica falta Dostau De Capu Lateral Dereito Ricardo Rocha Gotardo Deja para Neto Deja como Ten que retrasarse Neto Para llevar O balón Controlado Para recuperarlo En esta misión E tratar Tratar de enlazar Cosmos De mediocampo E de ataque Renato Muy marcado Por Rebelez Ahí está João Paulo E indicou falta De Moab O árbitro argentino Ya se dirige Branco Caro punto Onde se comete A falta Unha situación Moi centrada A uns Doce metros Aproximadamente Da frontal Da área De Alves E junto Balón Están Neto E Branco Alves Sitúa A su Barreira Toda Selección De Uruguay Nas proximidades Da área E vechan A carrera Que colle Branco Que agora Pide Que se retrase Morán O número Itu Uruguayo Que salía Da barrera Volve A recuperar A distancia Branco Observen Como se ponga A uns Dez metros Doce Do balón Estén E con enorme Potencia O lanzamento De Branco Muy efectuoso Do co Enraiz Balón En control Esta William Gutiérrez Para Uruguay Morán Atrás O guardameta Fernando Alves Minuto Ya casi 34 Estamos a 11 Para o remate De primero tempo Nada destacable Salvo Ese colazo De Joe Paulo A un minuto 29 Una Acción Aillada De Neto O 7 minutos Manguinetti Para Uruguay Envío Longo Onde Está Fráxia Branco Balón Para Ricardo Rocha Tratan De cercar Os Uruguayos A defensa Brasileira Branco Perde Diante De Fráxia Con el Está Gotardo Perde O propio Fráxia O número 7 De Uruguay Marcelo Fráxia 23 anos Do central Español De Montevideo O O home Que está Recibindo As Meyores Críticas Os Meyores Elogios Por parte Dos medios De comunicación Desplazados De esta Copa América O sea que Falamos dos medios De comunicación Indicar Que O ejercicio Se publica A noticia De que Franco O número Oito De Argentina O home Que tuvo un destacado Papel Onde Diante De Chile Darío Franco Don Newell Old Voice De Rosario Campeón Actual De Argentina Acaba de asinar Contrato Con Zaragoza La primera división Española O montante Global Económico Da operación Dos millón Setocentos mil dólares Aproximadamente Doscentos oitenta Millón De pesetas O banquino Brasileiro Con Falcao O fronte E decirles Que Nos Mineros Partidos Cando vemos Os encontros De Uruguay De Argentina Presten atención A número oito Franco Porque llevará No Zaragoza A vida De la temporada Ahí teníamos Marcador Brasil Uruguay Cero Tanto de João Paulo No minuto 29 Acosa Brasil Salón Para Morán Saque de banda Proficiado Por Maciño 35 minutos De medio Primero tempo Tocó Recepción Van empatados Van empatados Con tres tantos Batistuta De Argentina Zamorano De Chile Y Monzón De Paraguay Se ven Batistuta Y Monzón Conseguieron Un, dos, tres goles De penalti Mauro Silva Sobre Neto Este sobre Capú Otra vez Neto Precioso Túnel O chocador uruguayo Moa Que hay falta Sacará Brasil Lentitud Lentitud De las acción Dos brasileiros Chocan Con la mayor Tranquilidad De que da Este gol De ese hombre De João Paulo Atrás Mauro Silva Atención A Neto O tiro Receita En rebelde Pero sigue Brasil Franco Mal Controla Para Uruguay La número seis Dos Santos Capú Dotardo Capú nuevamente João Paulo Rai Un hombre Que tiene una enorme clase Falta Indica a los dos Falta Sobre Rubén Dos Santos Jogador Dos centrales Español Pintea un arude Idade Sacará Uruguay Está Bastante aburrido Este jogo Ahí está Suizubilla Home Que estaba fumando El banquillo Uruguayo Que también Fala Ben Alclaras Lo espectáculo Entre comillas Que estamos Presenciando Renato Para Brasil Verde Morán Reveles Otra vez Morán Racha Atención a Borges Avantage Para Ricardo Rocha Estafarel Balón para Brasil Está llegando João Paulo No era Mauro Silva Falta Falta A favor de Brasil 138 Y medio Primero Tempo Gaña Brasil Por un tanto A cero Neto Ahí está Masiño El envío Recupera Uruguay Revelez Que combina Con Dos Santos El envío Caracastro Recupera Masiño El envío De Masiño Longo A Renato Llega A lateral Dereito Sanguinetti Tremendamente Rápido Es duro Que no tiene Ningún tipo De problema Saque de banda Para Uruguay El envío Que corta Gotardo Rai Neto O pase A Renato Anticipa Revelez El balón Para Alves Llegando Sobre Dos Santos Balón Para Moan Atención Borges Envío Cara Méndez Está Tremendamente Desafortunado O número Nove De Uruguay Peter Méndez Lleador De 26 Anos O defensor Ahí está Frascia Morán Proximidades La área Brasileira O centro Corta Rocha Mauro Silva Unan Dos Santos Cerrae Indica Falta Contra Brasil O árbitro Argentino Juan Carlos Los Tau Excepto Renato Todo equipo Brasileiro Están A proximidades Da Suárez Acou Dos Santos Presidió Defensa De Brasil Joao Paulo Saca Uruguay Ahí está Sanguinetti Tocó A Frascia Borges Una Con Dos Defensas O centro De Castro Sobre Méndez Ecafú Despecha Perfectamente O balón para William Gutiérrez Envía Ricardo Rocha Jora de Banda Envío Dos Santos Borán Balón de Rai Neto Atención O fallo De Neto Balón para Uruguay Frascia O centro Tocou En Gotardo Corner Estamos No minuto 41 Acatro Para o remate Do primero Tempo Vence Brasil Uruguay Por un cero Tanto de Joao Paulo No minuto 29 Borges O lanzamento A media altura Nuevamente Cortó Maciño O centro O centro De Morán Atención Trotado De rematar Gutiérrez Pero no activo Consecuencia Despechó Defensa brasileira Renato Con el Morán Rai Frascia Frascia En punta Borges Mendes Incorporáse También Gutiérrez Sanguinetti Balón para Gutiérrez Cortó Ricardo Rocha Sanguinetti O centro O centro O centro sobre Área Ahí tocó Ricardo Rocha Excelente A colocación Do hombre libre Da defensa brasileira Rai Cara Renato Con el está Moas Un jogador Atención Atención a Rai Sobre Renato Cortó Perfectamente Pituado Moas Rebele Con Castro Corta Brasil Continúan A sin precisión Hay Muy poca Claridad De ideas Atacantes Por parte De un De otros Salvo Acción Individuai Que pueden llegar En cualquier momento La verdad Es que el choco De conjunto Los dos equipos Está deseando Bastante Que desear Vieron O banquillo Brasileiro Evo Aburrimento Que está Haciendo Nota Negativa De este partido Lembre Va a ir Gañando Brasil A Uruguay Por 1-0 Estamos a punto De llegar A minuto 45 Sacará Brasil Cafú A Ricardo Rocha A punto Sigo de perder Y ahora Saca Uruguay Méndez Corta Gotardo O balón Para Castro Lanzamento Pésimo Lo reservador 29 Está decidiendo Un partido Escacamente Lúcido Para el espectador 1-0 Resultado Que Deixaría Uruguay Con Total seguridad Descartado Daloita Por clasificarse Para segunda fase Volveremos Dos minutos Desde Sausalito Estadio De Viña De Viña De Viña De Viña De esta 9000 Afeccionado Senche En totalmente Recinto Por lo de Ahora Brasil 1-Uruguay 0-0 De nuevo Saúdos cordiales Amigos La televisión De Galicia Acaba de comenzar El segundo Tiempo Del partido Brasil Uruguay En Viña De Mar No Estadio Sausalito Remate De los primeros 45 minutos 1-0 Para Brasil Gol De Joao Paulo O número 11 Cuando se cumplía Un minuto 29 Comenzó La segunda Metade Brasil Centrocos Uruguay Fichó 1 Saúdos Terreno De Joao Edgar Borges O número 13 O jugador De Cor Muy habilidoso Es rápido Entró No terreno De Joao O número 20 Néstor Cedres Un jugador De 21 A las de idades Que milita No Peñarol De Montevideo Ahí está Precisamente Cedres Controlando De Joao Combina Con Gutiérrez Cortó Masiño E sacará De banda Uruguay Coa derrota A selección uruguaya Diría Adeus A clasificación Para la siguiente fase De esta Copa América Sacó Dos santos No controló Méndez Tampoco Siga Sanguinetti E sacará Brasil Por medición De Branco Balón muy longo Onde está Onde está Joao Paulo Cortó Moa Ahí está Ricardo Rocha Gotardo Balón En control Tocó Cedres Trata de llegar Rai Ficio Combina Con Renato Pero anticipa Semoa Perfectamente O lateral Uruguayo Saíndo Con balón Controlado Cedres A combinación Con Castro Frachia Cortó Perfectamente Capú Sacará Uruguay Repito Brasil De ningún troco Con respecto O once inicial Cedres Termina Con Frachia Empuna Con el Mauro Silva Balón Para Rai Renato O único Diantero Agora mesmo Do equipo Brasileiro Obo Falta A cargo De Moa Sacará Brasil Mauro Silva Atrás Ricardo Rocha Gotardo Non Colleo Ben Martinho Morán Xoca para Uruguay Con Méndez Sanguinetti Méndez Unha posición Bastante retrasada Obo Clara Falta A cargo De Neto Dura entrada Pero por lo de Agora Partido Está discurriendo Por causas De deportividades El colegiado Juan Carlos Lozao Ainda No Amos Ningún Cartón Amarelo Veamos Está tratando Non Se recupero Total Masiño pero parece que no Loutao no e indica que continúe el chogo la verdad es que a falta era clarísima reveles el capitán de Uruguay un hombre de 31 años que pertenece al Nacional desentendióse totalmente del balón los trios ayudó a Pablo pero segundo Loutao no pasa nada al centro de Uruguay cortó Cafú balón para Neto controlando Brasil lanzamiento longo de Cafú sobre Renato pero ahí está Moa que joga con Dos Santos Cedre Dos Santos balón para Castro moita máis movilidade en Uruguay neste segundo tempo atención a Méndez corta Maciño o número 2 de Brasil que fai unha enorme tarefa de desgaste apoyando en todo momento os seus compañeros do centro do campo e a defensa o balón para Branco en ataque envía sobre João Paulo perdeu pero con rapidez desbordó novamente a Méndez el Loutao e se enterada falta o envío mal Ricardo Rocha controla para a selección brasileira observen a un afeccionado con a bandeira uruguaya hai moi poucos afeccionados de Uruguay en a que tampouco os brasileiros son unha cifra elevada e se fai notar bastante máis que os uruguayos o corte de Moas o balón no centro do campo a primeira rebelde para Uruguay envío sobre Cedres o home que sustituiu a Borges en este segundo tempo no concierto de Uruguay non está jogando ningún futbolista do equipo actual campeón de liga o bella vista de Montevideo por Brasil están en cancha en oterreo de xogo tres homens do São Paulo que é o actual campeón de Brasil o número 13 o lateral de reto o capú o chome que tocou o número 4 o libre Ricardo Rocha o número 18 o irmão de Sócrates Ray aí está Fracha para Uruguay Mauro Silva que retrasa sobre Zafari é o equipo que está aportando en este simple maior cifra de jogadores a selección o São Paulo después está o número 14 Gotardo do Flamengo está Neto do Corinthians de São Paulo está Renato do Botafogo de Rio de Janeiro está Mauro Silva o número 5 do Bragantino de Braganza Paulista una localidade que está a 60 kilómetros de São Paulo a marx claro está dos jogadores que militan en clubes italianos Morán para Uruguay envío longo corta branco Cedres ahí está Fracha o centro pero Asmán de Zafarel o dominio territorial está correspondendo con claridade a Uruguay no segundo tempo que está acenazando muchísimo mais que na primeira metade o centro do campo de Brasil controla William Gutiérrez Revele sobre Dos Santos Moac acosado por Rai combina con Castro acosado por Maciño Baize Castro Fracha Cedres imprimindo rapidez a suas accións a selección de Uruguay pero Brasil defende con moitín ineficacia os centrocampistas Mauro Silva Maciño Rai Neto apoyan perfectamente a línea de retagarda tocou branco balón para João Paulo observen que velocidade tem o jogador Tovari de Italia non podido culminar pero estimou falsa Luzau e sacará Brasil João Paulo jogador de 26 anos de idade cumpleo partido número 12 con selección absoluta de Brasil ahí está branco o centro corner cedido con o número 4 Sanguinetti minuto de ese medio segundo tempo segue ganando Brasil por un tanto a cero gol que marcou João Paulo no minuto 29 vai sacarlo corner Neto incorpora ataque o ataque o central Gotardo número 14 ahí está o saque detén Alves envío sobre Méndez cortou Capu tocou finalmente no defensor uruguayo saca Brasil balón para Maciño Franco tocou mal recupera Uruguay por medio de Sanguinetti Morán o centro toca Gotardo vai chegar por la izquierda Gutiérrez pero llega antes Maciño Capu otra vez Maciño que vence Foy de Fracha envío a izquierda Franco un jogador que a pesar de ocupar la demarcación de lateral izquierdo tenga un enorme peso específico nas acción ofensiva doceo equipo Luis Cubilla claramente preocupado por la marcha do marcador e tamén por la marcha do campeonato con respecto a seu equipo saben que nesta Copa América vale prácticamente de todo a hora de fazer as transmisión a situación a ubicación do compañero non sabemos de que medio para las claras do que está acontecendo aquí unha organización que está repito anteriores diante de Ecuador de Bolivia con número 7 uruguayo Marcelo Fracha 23 anos dos centrales españoles también de Montevideo la capital de Uruguay tranquilamente Tafarel con Gotardo Brasil de Paraguay Balón para Rebelez este con Sanguinetti Campo Brasileiro continúa lateral delito de Uruguay Boise de Neto Sanguinetti continúa atentiamo centro tratava de controlar Castro e finalmente salva Mauro Silva Rebelez anticiposa Renato Cedre con Macinho era Cafú o número 13 Cafú hubo falta sacará Uruguay está llegando todo por todo Luis Cubilla que solamente mantén en defensa a Rebelez a Moaz e a Sanguinetti todo Brasil na sua área centro dos santos tocou Méndez o balón con avantaje para defensa o portero brasileiro el octavo indica saque de portería Ben dicía anteriormente que non había ningún jogador de Bellavista o autor campeón de Uruguay no terreno de Chogo o clube que está aportando Maisone e o Nacional de Montevideo o número 2 o Capitán Rebelez o número 8 Héctor Morán o número 13 o que foi sustituido Edgar Borges logo hai dos homens de Peñarol o portero Alves o número 20 Cedres e dos homens o central español Rubendo Santos o número 6 Rache o número 7 e tamén dos dos defensor que son o número 9 Méndez el número 3 a 6 Gutiérrez cortou o balón Cafú saque de banda para Uruguay Dos Santos para Castro envío de Cafú Rebelez con avantage clara sobre Méndez ahí está controlando Branco o balón o balón sobre Tafarel hay certo aburrimento nas bancadas pero tamén hai alguns detalles que fan grata a presencia neste estadio de Sausalito a pesar a pesar do frío reinante que como decía oscila entre os 7 o 8 graus cuando son a 10 menos cuarto da noite aquí en Viñadomar este partido está sofraciendo a todos ustedes el diferido pero con escasa marcha de tempo por Ario Galego cortou Ricardo Rocha muralla infranqueable para os ataques de Uruguay otro de Ricardo Rocha combina con Joao Paulo Neto envío longo sobre Renato dubidou Maciel a verdade que había fora de jogo que pasa que o chute de Niña no nos finalou con rapidez a punto estuvo de marcarse Renato o envío de Dos Santos cortou Ricardo Rocha quizá Isomemay destacado de Brasil no que levamos de partido o envío sobre Capú adianta para Renato con él está Moa Renato a Capú pero muy cheno o lanzamento lateral brasileiro Martinho punando con Mendes hay falta contra Brasil rapidez no saque de Uruguay o reloxo corre na súa contra e a Brasil chega allí con contemporizar con 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 hacer máis lento ese jogo non ter erros como que agora estuvo a pique de Ricardo Rocha Martinho en joga para Brasil recuperou Rebele Pratia sentado a centrar Morán abrindo a esquerda onde está Cedre parede con Mendes pero Ricardo Rocha non dá fallado este é o número 4 de Brasil Ricardo Rocha pinte 8 anos de idade é o meclave no Sao Paulo actual campeón da Liga Brasileira balón que controlaba Sanguinetti Julián Gutiérrez minuto 39 segundo tempo gaña Brasil por 1-0 Uruguay o centro corta Mauro Silva Rai a esquerda onde estaba Joao Paulo anticipou Xerre Vélez Morán Gutiérrez Pratia Obo Mau e sacará Uruguay ten moita máis movilidade do partido neste segundo tempo pero as marcas moi presionantes duns e outros están impedindo que haxa axiós claras de gol atención a Castro pero lanzamento muy malo non ten consecuencias este se va dar número 5 Ramón Castro 27 anos jogan no wonder de Montevideo é un homem que xaleva un gol marcado os afeccionados de Brasil están tratando de dar algo de calor de apoyo o seu equipo porque realmente Brasil excepción feita de esa acción aillada de João Paulo que valeu o gol non está deleitando precisamente por o seu jogo os afeccionados 10 a 9 mil aproximadamente no estadio South Salito de Viña do Mar no estadio donde donde jogara España naquel Mundial 272 pronto a Brasil precisamente una derrota por 2-1 vai facer daquelo xa 30 anos o Vindeiruano atención a esta falta Neto e Branco dispostos a lanzar vai no Neto o balón vai votar antes de chegar a Alves pero con seguridade tipo o guardamento uruguayo dos santos combinado con Castro Ricardo Rocha non se complica envío o balón longe da sua área Paulo Roberto Falcao se pode facer unha idea do frío existente polo atuendo polo abrigo que mostra o seleccionador Bransideiro jogador que libera unha excelente actuación no Mundial de España en 1982 balón para Uruguay Pedre cortou un Neto é o terceiro evento importante que organiza Chile atención o fallo de Gotardo Méndez e vai haber gol gol de Uruguay gol de Uruguay obra de Peter Méndez no minuto 22 do segundo tempo e Uruguay que estaba buscando que Brasil a portería contraria acaba de hotel o fruito a súa presión a súa rapidez e o seu maior interés en aproximarse área contraria aí está a repetición como falla Gotardo o número 14 de Brasil Méndez canea perfectamente a Tafarell e marca a Porta Valera empate a un gol entre Brasil e Uruguay o partido recobra un inusitado interés estaba non a fase un tanto adormecida a pesar de ese interés de Uruguay por tratar de buscar o empate non había chocadas dignas de mención en canto a ocasión de gol pero finalmente a acción do número 9 Peter Méndez 26 anos futbolista do defensor de Montevideo e acaba de recobrar a igualada notanteador Uruguay desde o minuto 29 do primeiro tempo gañaba Brasil con gol de João Paulo Cafú sobre Mauro Silva Maciño Neto Mauro Silva balón para Cafú tarefas ofensivas por todos Santos Castro pero non hai ninguén de Uruguay en terreno brasileiro agora incorporábase Méndez autor do gol uruguayo balón para Maciño cambiando a dereita donde saca Cafú deberá sacar Brasil falta e digo falta de dos santos o policía do lústavo estamos no minuto 24 segundo tempo a 21 para o remate do partido sacou Ray e gotardo por prestigio por prestigio por prestigio por traición e por historia controla vai se venceder combina combina con Mendes pero aí está Ricardo Rocha a seguridade personificada que envía para Claudio Tafarel ven comentaba anteriormente o terceiro evento importante que organiza Chile que organiza Chile después de ese Mundial 72 que comentábamos anteriormente en 1987 hay 4 anos tamén se organizou aquí o Mundial Sudesta 9 a competición que recentemente rematou en Portugal competición que entón gañara Yugoslavia adestrada por Mirco Yoti un yugoslavo que agora está adestrando aquí en Chile precisamente o Colo Colo o actual campeón da Copa Libertadores hoy se ve en Rai agora entrada dura de Williams Gutiérrez e falta contra Uruguay sacou Rai a esquerda donde está Branco echado por Fratia envío a João Paulo recupera Uruguay João Paulo novamente falta de Fratia minuto 27 do segundo tempo empate un entre Brasil e Uruguay sempre empezou perdendo a selección uruguaya hasta agora hasta agora nesta Copa América fronte a Bolivia fronte a Ecuador e hoje fronte a Brasil pero nos tres casos empatou esperemos que suceden estes pouco máis de 15 minutos que quedan para o rebate da contenda e vai sacar a falta Brasil por mediación de Neto envío a direita Capu cortou Morán tocou novamente Capu Emoa que se joga con Cedres hubo falta sobre Cedres que indicou Luzão creo que hay que considerar un aspecto importante na selección de Uruguay a pesar de que Borges o número 13 que estaba no campo no primeiro tempo o jogador negro de Uruguay era moi móvil daba moita rapidez imprimía rapidez a sacción de ataque de Uruguay o número 20 Néstor Cedres que está llegando máis profundidades máis verticalidades o ataque do equipo de Luis Cubilla desde que comenzara este período hasta este minuto 22 en que Mendes empatou Uruguay estaba desbordando por velocidades a Brasil de novo a selección uruguaya en ataque falta de Ricardo Rocha que se enfada con os propios compañeros ahí teñen o Cabreo do Libero de Brasil con seus propios jogadores e vai sacar la falta Uruguay punto balón está Cedres e tamén o número 6 Dos Santos en punto de ataque Fratia Méndez e tamén Moss balón para San Guinness e había fora de jogo de Méndez Dr. de Go estamos a punto de chegar a media hora de partido en esta segunda parte Brasil 1 Uruguay 1 un partido un partido que se podría denominar histórico entre dos equipos que atesoran entre os dos cinco títulos de campeón do mundo tres para Brasil 58 62 dos para Uruguay o primeiro 1930 precisamente Uruguay o de 1950 en Brasil no que fora un auténtica tragedia nacional brasileira en Maracaná ano 50 comenzará ganando Brasil pero Uruguay inclusive finalmente por dos tantos aún 41 anos después os mesmos protagonistas pero a bastantes kilómetros de distancia en Chile Piña do Mar Estadio Sausalito e falta que saca Uruguay cortou Gotardo Morán Mauro Silva Franco e balón a Tafarel Luis Cubilla o destrador de Uruguay un home que tenga honra de ser campeón da Copa Libertadores o que é en Sudamérica a Copa de Europa de clubes porque a gañou como jogador e como destrador como jogador en Peñarol en Nacional os dos de Montevideo como destrador hai dos anos co Olimpia de Asunción de Paraguay controla Martinho para Brasil Cafú non controla e sacará de banda Uruguay observen o sexto eses jóvenes afeccionados do Brasil Cedrez combina con Fratia continua Fratia Cedrez a dereita está Morán e corta a defensa brasileira balón para Gutiérrez Gutiérrez trataba de combinar con Sanguinetti pero balón perdeu por la niña de fondo se hace cumplindo un tanto o que dicía Falcao nos momentos nos nas horas previas ao partido porque comentaba o feto de que Uruguay non era un bon nivel diante de Ecuador e de Bolivia espero que unha selección da súa historia cando daría realmente o tope das súas posibilidades sería contra a selección forte como en este caso Brasil indicou fora de xogo o xoiz de liña situado na parte dereita do ataque do Uruguay o paraguayo José Escobar vai sacar Brasil minuto 33 deste segundo tempo estamos a 12 minutos para o remate do partido Brasil un gol de João Paulo minuto 29 do primeiro tempo Uruguay un gol de Méndez minuto 22 da segunda parte trataba de irse Cedrez e houve falta de Capu non indicarada a Loutau e balón para Brasil Franco combina con Rai atrás onde está Gotardo a Ricardo Rocha envío Longo sobre Renato controla Renato tengo apoyo de Rai perdeu Castro para Uruguay este sobre Dos Santos o envío a Méndez e cortou unha vez mais Ricardo Rocha Matinho para Brasil jogando unha pequena franja de Terreno acosado por Castro non indica nada a Loutau Cedrez Rai o balón fora sacará Brasil por medio de Capu Dos Santos cortou Mauro Silva abrindo cara a Branco este sobre João Paulo non pasa nada Rebeles envía Longo para Méndez cortou Gotardo o balón o balón de Matinho Rai a derecha Renato con ele está Moas ven con ele a Capu continua Renato o centro toca Neto de tacón Alves que despecha Copé apuradamente recupera Matinho para Brasil envío a esquerda onde está João Paulo pero controla Anguinetti o balón para Alves a verdade que Naccio anterior tiña ventaja tiña vantage pero optou por despechar Copé parece que se mancou Naccio totalmente fortuita por outra parte o capitán Revele jogando para Uruguay cortou Gotardo hai falta sobre Branco o banquinho brasileiro parece que Falcao vai facer un troco cando estamos no minuto 35 do segundo tempo vai ser o número 20 Matinho segundo jogador do Bracantino 25 anos de idade o que entre no terreo de show por lo menos ese sea cartulina que está preparada dando show a Branco para Brasil trataba de enviar a João Paulo corta defesa de Uruguay recupera Mauro Silva Matinho deixa para Ricardo Rocha combinación con Branco ahí está Mauro Silva Branco perdeu fronteo Morán falta favorable a Uruguay ahí teñen a Macinho segundo no hay ningún parentesco con jogador Macinho primero como é que vai entrar eh Valdemar Aureliano como decía 25 anos jogano Branco Cantino el otro Macinho que se ganó Leche de Italia de 24 anos llamase Iomar Donacimento va a ser sustituido número 11 João Paulo autor de gol brasileiro minuto ya 37 do segundo tempo estamos a 8 para o final seguramente cuando se deteña el jogo va a ser producido el troco será o primero que faga Brasil no partido ahora ahí teñen a Macinho segundo o número conservador que vai ser sustituido João Paulo o encontro nunha fase de lentitude unha acción digna de finalar me parece que hai se toco por mismo por parte de un que do outro después de este partido Brasil ainda tem que jogar diante de Colombia e de Ecuador mentre que a Uruguay únicamente le quedará a jogar diante de Colombia o equipo de René Higuita e de Carlos Valderrama o balón para Neto perseguido por Morán e falta pode ser un lanzamento propicio para Branco o a gran forza de disparo que emprega pode poñer en apretos o porteiro Fernando Alves vai ser o troco de João Paulo por Maceño segundo e aí está o senador do Bari de Italia João Paulo autor do gol de Brasil e Maceño segundo que entra no terreno de jogo Maceño segundo actúa normalmente no Bragantino no seu equipo como centrocampista aí están Neto e Branco e seis homens formando a barreira do equipo de Uruguay o propio Neto lanza e moitos apuros para Alves que asegurou enviou o balón a córner é un balón perigosísimo porque se o portero trata de amarrar corre o risco de deixalo nun rebote que algún dianteiro propicia o gol tira unha repetición e vai saca o gol de Ernesto que tamén tem que fazer función de retirada de cable aí está o capitán brasileiro disposto a lanzar moi pechado e saca Alves parte dereita onde está Méndez o contraataque de Uruguay combina con Gutiérrez o balón para Castro tenga a esquerda a Cedres sobre chegou balón non hai fora de jogo atención a Los Santos a ver se chega finalmente o balón perdese por a línea de fondo esta segunda metade é o mellor que estamos vendo a Uruguay desde que comenzara a Copa América o pobrísimo papel que ficho diante de Bolivia e de Ecuador está se vendo bastante superado o que estamos vendo especialmente neste segundo tempo fronte a Brasil basta de rebeles sobre Renato é o primeiro enfrontamento claro que se produce entre dois jogadores desde que comenzar o partido dos homens muy veteranos Rebeles do Nacional de Montevideo 31 anos de idade e Renato Portaluppi do Botafogo 28 anos trataba de irse Neto cortou a defensa de Uruguay Cedres Martinho Martinho finalmente vai controla Rai saconazo sobre Capu non sai o balón a ver que indica Lohstau que aí teñen a un chelabrador de Uruguay concretamente Álvaro Gutiérrez o número 21 que se está preparando para sair ao terreo de jogo Cocou Cafu Mauro Silva Macinho atrás Garagotardo este para Branco atención ao ataque Emoa sobre Alves vai sustituir o número 7 a Fratia Álvaro Gutiérrez cumple seu minuto 42 deste segundo tempo Álvaro Gutiérrez tem 22 anos de idade o jogador do campeón actual de Uruguay controla Cedres Castro para Mauro Silva pero recolhe Taparel balón para Capu Ricardo Rocha non se decido o jogo non se pode facer o troco un vio longo de Taparel sobre campo uruguayo aí chega Rebele controla Rai para Brasil atención a Macinho segundo Renato o tiro coa esquerda de Renato detido moi ben por Alves non se sai con excesiva potencia nin colocación porque a situación de Renato era bastante boa para marcar en todo caso tiña bastante presto os defensas de Uruguay balón para Sanguinetti que centra Álvaro Gutiérrez e vai ser Fraccia e teñe Marcelo Fraccia 23 anos o central español entra Álvaro Gutiérrez para 23 anos o lindero día 21 de Chuyo agora mesmo é no terreno de jogo o único integrante do Bellavista o campeón de Uruguay na selección de Luiz Cubilla branco para Brasil centra onde está Renato pero completamente so e despecha defensa de Uruguay Cedres que bo papel o número 20 de Uruguay Cedres nesta segunda metade de partida creo que figura clave a reacción uruguaya que vale o empate 1 minuto 22 obra de Méndez Mauro Silva combina con Maciño estamos a un minuto de remate de partidos Neto para Renato en pugna con Moa e córner saque de esquina para selección brasileira todos os homens de Uruguay baixan a defender Alves está sedoendo ostensiblemente un amado a verdade que nunha xoada anterior na que tamén parecía estar lesionado parecía ser na perna ahí tenemos afeccionados que están pasando ben cobalón ninguén quiere botar lo esférico que a lo terreo de xogo en entre xogo está detido porque está sendo atendido Alves o cofeccionados en esta zona de campo mayoritariamente chilenos están se divertindo cobalón cumpliu-se xao minuto 45 empate entre Brasil e Uruguay ahí tenés una panorámica das arrancadas do estadio Sausalito de Viñanomar totalmente cheo ya se recuperó Alves está pedindo árbitro balón e dirícese o delegado seguramente para pedir otro esférico se ayudaron o soldado brasileiro Neto e vai se sacar o córner tempo de desconto Brasil 1 Uruguay 1 o centro demasiado pechado de Neto directamente fora saque de portería para equipo de Uruguay que con toda probabilidad de vai consumar los tercero empate a un gol lo que elevamos de Copa América como decíamos anteriormente siempre comenzó perdendo con Bolivia con Ecuador con Brasil pero pero después reacción empate a un tanto ya pasa minuto y medio 2 45 regulamentados el saque de Alves final de partido final empate a un tanto e agora a clasificación está da siguiente manera empate en la cabeza entre Colombia Uruguay e Brasil en calquera caso está na primera posición Brasil que ten tres goles a favor e dos en contra a segunda plaza para Colombia que ten un gol a favor e ningún en contra a tercera plaza e para Uruguay tres a favor tres en contra Bolivia está en la cuarta posición mientras vemos la marcha de Luis Cubilla Carlos Vestuarios fecha clasificación de este grupo B Ecuador punto punto ahí está Luis Cubilla marchándose aplaudiendo a sus jogadores finales de Brasil e Uruguay igualada un tanto no fue un partido vistoso para afeccionado pero si me lloró muchísimo la segunda metade respecto a los primeros 45 minutos na segunda sobre todo este hombre o número 20 de Uruguay Cedres de un enorme rapidez de movilidade o conjunto de Uruguay hizo unido a fortísima presión que pisaron no centro do campo propició o tanto de empate Joe Pablo para Brasil no minuto 29 Méndez para Uruguay no minuto 22 o segundo tempo estableceron o empate a un gol mañá no va cita con a Copa América de Fútbol nesta ocasión partido do grupo A en Santiago de Chile en el Estadio Nacional importantísimo encontro Argentina Paraguay volveremos na televisión de Galicia con este máximo acontecimento futbolístico en Sudamérica muy buenas noches boas tardes Galicia